Y desde el Ejecutivo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha reafirmado su compromiso en promover la inserción juvenil en el mercado laboral, la empleabilidad, la protección de grupos vulnerables y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto durante una reunión con los representantes de cuatro centrales sindicales del país. Mi meta en la campaña, dice, era llegar al 50% de formalización laboral y ya estamos en 30%. Kuczynski destacó también que el Ejecutivo ha cumplido con el aumento de los docentes porque fue un compromiso de campaña.